La psicóloga Marisela Moreno afirma que este año ha sido difícil para algunas personas que han perdido a sus familiares. Sin embargo, en estas festividades de fin de año queda a discreción de las familias en ser solidarias con las personas que viven su luto y que no podrán celebrar esta fecha. De las personas ya sea que han sido afectadas de la crisis del 2018 o con la crisis reciente que tiene que ver con desastres naturales. ¿Por qué? Porque es respetable que cada persona decida o cada familia decida el pasar un momento en familia que es importante reactivar ese valor fundamental que tiene la familia de pasar un tiempo juntos. Sobre todo porque sabemos que hay familias que hoy en día están separadas, que hay familias que están en el exilio. Sabemos familias que han perdido un familiar producto de la crisis del 18 de abril, producto de la pandemia también del COVID-19 y recientemente con los huracanes. Entonces considero que debe de quedar a discreción de cada quien. Claramente pues el clamor nicaragüense en estos tiempos es ser solidario. Moreno afirma que a las personas afectadas de alguna manera les toca regresar a esa convivencia familiar pero en diferentes procesos. Claro que cada persona vive sus procesos de diferentes maneras y cada quien lo va a ver desde el sentimiento que le nace. Es decir, por ejemplo, un exiliado que decida tener un retorno probablemente va a venir y va a tener mucho miedo, mucha inseguridad por cómo está la situación en el país y estar tranquila, estar con su familia de nuevo, reintegrarse a su familia, le va a tomar su tiempo, pues por la misma inseguridad que vivimos como país. E igual una familia que ahorita recientemente con lo del huracán ETA perdió un familiar, un miembro de su familia, le va a costar integrar ese valor fundamental de la unidad familiar, lo va a ver como algo secundario muy probablemente porque ellos tienen un duelo y no va a ser la unidad familiar quizás en ese momento esa necesidad pronta, sino recuperar tal vez su hogar que fue destruido por el huracán Yota o ETA y recuperar también su seguridad porque probablemente se encuentren dentro de un albergue donde sabemos que no es el espacio donde deberían estar. Noticias 12, Darlen Tellez